Un macabro suceso se registró entre la familia del cantante Joan Sebastián tras el lamentable deceso de su sobrino en el estado de Michoacán, un suceso del que se difundió una terrible imagen en las redes sociales. La policía del estado de Michoacán levantó el reporte sobre el descubrimiento del cuerpo sin vida del empresario Hugo Figueroa, sobrino político del difunto cantante Joan Sebastián, quien fue localizado este día al filo de las 3 y 30 de la madrugada horas en la entidad. Diferentes medios de comunicación dieron a conocer que los datos sobre el deceso fueron constatados por la suegra de Hugo Figueroa, Yolanda Figueroa, hermana de Joan Sebastián, quien brindó la información al periodista de Radio Fórmula, Gabriel Cuevas. La familia de Hugo Figueroa explicó que el empresario fue secuestrado el fin de semana pasado tras la puesta en marcha de un jaripeo en la plaza de Toros La Aurora, ubicada en la ciudad de Tarimbaro. Los preocupados familiares afirmaron que antes de que se llevaran al empresario se registró un intenso tiroteo que derivó en la muerte de un hombre y otro herido, un hecho que la policía de Michoacán ya investiga en gran medida. A raíz del deceso, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán abrió una carpeta pero con el fin de indagar sobre el tiroteo, ya que los agentes revelaron que la familia del sobrino de Joan Sebastián no denunció el secuestro a tiempo. Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar al enterarse del sensible fallecimiento del empresario Hugo Figueroa. ¡Mira la foto aquí! Fotografía Twitter y Univisión con información de Excelsior, El Universal y Vanguardia ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!